La mejor Para mí la Yamaha R6 siempre ha sido un pepinazo Pero para mí lo rompieron todo cuando sacaron este modelo Que era más parecido al R1 Que el R1 era un poquito más chata de morro Y la hicieron así un poquito más redondita Con el mismo colín, las mismas entradas de aire Todo, prácticamente muy parecida a lo que estética se refiere Para mí ese es uno de los grandes puntos fuertes que tiene esta moto La estética Que no lo es todo, obviamente Pero para mí es una moto preciosa Que no hay ninguna que se la se muestra Y el que diga que no Pues miente Porque esta moto es bonita, la mires por donde Otra de las cosas que a mí me encanta de esta moto Es el sonido que tiene No nos olvidemos que con la tontería de la Euro 5, Euro 6 No sé por cuál va Ya a Euro 30 Prácticamente solo van a poder circular los patinetes eléctricos Así que Lleva un catalizador enorme Que le suprime un montón el sonido No sé si podréis apreciar Ahora está un poquito fría Vale Pero tiene un sonido muy fino Y se nota contundente Así que Yo el sonido Me encanta La verdad Para qué engañaros Viniendo de una Z800 Que no podía pararme ni hablar Pero para mí el sonido de esta Tetra No tiene comparación Así que para mí El segundo punto De esta moto Es el sonido bonito que tiene Y sobre todo Algo que va un poquito relacionado Con el tercer punto Esta moto Para los que no lo sepáis Lleva Quick Shifter Solo para arriba No sé si lo he dicho bien Porque yo y el inglés tampoco Es que son muy buenos amigos Pero esta moto puede subir de marchas Bajarnos Sin siquiera tocar el embrague Es decir Ahora vamos en embrague Y yo Puedo cambiar perfectamente a segunda Esto Es el mejor puto invento Que se ha inventado O sea Si Estaba hecho para el circuito Que era prácticamente Casi todos los modelos nuevos Que van saliendo Pues Ya lo llevan incorporado Incluso hay algunas marcas Que ya lo hacen Bidireccional Incluso para subir y bajar marchas Para mi sería ideal Las que he probado Con Las dos direcciones Lo que si que he encontrado Es que son un poco toscas Es decir Esta moto Entra muy suave la marcha Prácticamente No tienes que hacer fuerza Y no se nota Pero En otros modelos que he probado Pues Como que tienes que forzar mucho La palanca del cambio Y cuando entras Como Plaf Plaf Es como muy bruto Vale Entonces Yo para mi Es mantequilla Este cambio Va de coña Incluso alguna vez Que he cogido alguna Que no lleva quickshifter Ha sido en plan Creo que voy a cambiar Sin embrague Y la voy a liar parda A todo esto Vamos a hacer un tercer punto Digamos el que va a ser La mecánica En si Vale El quickshifter Al final es en conjunto Con la moto Esta moto Uno de los puntos fuertes Es que para mi Por ejemplo Son 118 caballos Sobrados O sea No necesito más potencia Tiene de sobra O sea No necesitas nada más Una moto que alcanza Los 270 km por hora Dicen Y la verdad es que Bueno Para mi Más que suficiente Para una moto Que al final Es una super sport Le puedes quitar carenado Le puedes hacer lo que quieras Pues una moto Que al final Está matriculada Y no nos olvidemos Que esto está pensado Por ahí Por la calle O sea De hecho Esta moto Ahora mismo La R6 De De este modelo Voy a parar aquí Un segundito Está Muy Muy Sobrevalorada Si que es verdad Que es el último modelo Que se ha fabricado Si que es verdad Que es preciosa Que hay poquitas unidades Y es verdad Que era una moto Muy cara De hecho Yo la saqué Por 16.000 euros Nueva 16.000 euros Con un tubo Con porta matriculas Intermitentes Alguna pegatina Que ya se ha roto Pero al fin y al cabo 16.000 euros Vale La gente La está llegando a vender Incluso por 22.000 euros Que he visto en Wallapop Lo encontré Hace Un mes O dos meses Y hoy Justo lo estaba buscando Para poder subir El anuncio No creo que lo haya vendido Sinceramente Pero si que es verdad Que Pues he visto anuncios De 22.000 pavos 18.000 19.000 Motos de serie No es que digamos La han preparado Para circuito La han dejado Super pro No, no, no O sea Motos de serie Con 7.000 10.000 kilómetros Que no son muchos Pero Hola Te costó 16 La estás vendiendo Por 22 Creo que es una flipada Alcanzar estos precios Por muy exclusiva Que haya quedado esta moto Porque no la vendan más Pero bueno Cada uno al final Le pone el precio Que quiere a su moto Lo que pasa Que dudo que la vendan Creo que una Una de las buenas Muy buenas cosas Que tiene esta moto Es su conducción Ya no la mecánica Sino la conducción Yo La verdad es que esta moto Cuando Me la iba a comprar Yo pensaba Una R Vengo de una Z800 No voy a saber llevarla Y Vuelvo a pararme Porque os voy a explicar Exactamente Todas las posibilidades Que tiene esta moto ¿Vale? Una de las cosas De las que yo me queje Era De esta pantalla ¿Vale? Esta pantalla Pues bueno Es una pantalla Más sencillita Que no tiene Demasiado color Por no decir nada No tiene nada Simplemente los indicadores Pero Es una pantalla Donde al fin y al cabo Te lleva lo necesario Falta el medidor de gasolina Obviando eso Es una pantalla Que Como podéis ver Aquí Donde tiene la hora No sé si llegaréis a verlo Con la GoPro Tiene un contador De vueltas ¿Vale? Tú haciendo largas Puedes ir haciendo Contando vueltas En un circuito Si llegara el caso De entrar Tiene tres modos De conducción Yo lo llevo En modo A Que digamos Que sería un equivalente A un modo Sport Tiene modo B Que sería modo lluvia ¿Vale? Y Un modo estándar Que sería Bueno Supuestamente Este modo Sería para Circular Vía pública O más o menos Algo así ¿Vale? Sería una limitación Más o menos De la entrega de potencia Para que Para que tú puedas Más o menos Ajustarla A tu tipo de conducción O al momento En el que estés Conduciendo ¿Vale? Entonces Tenemos el control de potencia Y luego tenemos El control de tracción ¿Vale? Que lo podemos ver ahí Que es el TCS Yo lo llevo al 3 Tiene 6 niveles ¿Vale? Incluso si lo dejamos pulsado Cuando bajamos Se pone en off ¿Vale? Y iríamos con el control de tracción Desactivado No necesito más Control de tracción Control de potencia Unos buenos frenos Para mí Esta moto frena una barbaridad Y eso que no lleva Brembo Son los puros de serie Imagino que claro Hay niveles como en todo Y cuando pruebo unos Brembo Pues Me cambiará un poco La percepción Con toda esta tecnología Que lleva Para mí Es muy Muy sencilla De llevar Pensé que la postura Pensé que La potencia Se me ha hecho Extremadamente sencillo Circular con esta moto Desde un principio Esta moto Para mí Es como que Ya sabía llevarla Desde un principio Siempre Cuando te inicias Con una nueva moto O con un modelo Que no has probado nunca Pues Obviamente No vas con la misma soltura ¿No? Pero Es que Me ha sido Extremadamente fácil Empezar a plegar Empezar a coger las curvas Un poquito más rápido No me ha costado No me ha costado nada Adaptarme a la moto Cosa que Con la Z Ahora Por ejemplo He probado Alguna que otra De algún amigo O algún familiar Que tienen Z Y tío Me resulta Imposible Imposible Plegar bien En una curva Seré yo el malo Será el modelo de moto Llámalo como quieras Pero para mí Es Complicadísimo Ahora Y creo que la quinta cosa Que más se puede resaltar Que bueno Es que al final Es un poco El conjunto De todo Es el peso De esta moto Esta moto Yo mido metro setenta Clavado Y La verdad Es que No me cuesta Manejarla Es una moto Llego bastante bien Al suelo Obviamente Con una trail Me costaría muchísimo más Pero es una moto Que no me cuesta manejarla Que pesa poquito En curva Ya te digo Quizás por esto también Vaya Este contento Con su Manera de manejarse Pero esta moto Me es súper sencilla De circular O sea Es que no tengo Ningún problema A la hora de Por ejemplo Maniobrar para aparcar O tener los típicos problemas De una R Que no gira el manillar Tengo que dar Doscientos ¿Ves? Por ejemplo Subo marcha Del tirón Pues lo que decía Puedo tener problemas Por ejemplo A la hora de maniobrar Ya que Gira muy poquito Tiene un radio Muy pequeño De giro Y al final Pues tienes que hacer Quinientas maniobras Pero Pero Es lo que te digo Con la Z Me podía pasar Más o menos Parecido Y me costaba la vida Moverla También eran Doscientos Treinta kilos Y estas Si no recuerdo mal Creo que son Ciento ochenta O sea que La diferencia Pues son casi Cincuenta kilos Así que chicos Para mi Esta es la mejor Super Sport Que han sacado Nunca Creo que va a ser La mejor Super Sport Que van a sacar Jamás Ya prácticamente No hay Super Sport Ya son Casi todas Jefes Les intentan Poner un Carenado Un poco Más deportivo Y demás Pero entre Potencia Acabados Sobre todo En equipación Veo Motos Por ejemplo Más Sencillas Que no está mal Porque Si que es verdad Que Joder Pagar una cantidad De dinero Por una moto Que al fin y al cabo Vas a utilizar En calle Duele A mi por lo menos Me dolió Y modelos Como por ejemplo Una R7 Creo que Vamos a hablar Lo justo De este modelo Es un Vamos a hacer Una moto Que está muy bien Como es Una MT07 Pero al final Lo que la cagan Es poniéndole Para mi Esa R Delante Para gustos Colores Es una moto También agresiva Tampoco es que sea Super fea Una moto Que está muy bien Es una moto Que para circular Está perfecta Pero No será Una super sport Realmente Como pueden ser Que son modelos La antigua ZXR Las antiguas GSXR Que por culpa De las euro Mierda Estas que van sacando Están ido cargando Todo el sector medio Imagino también Que las marcas Pues por tema De ventas Tampoco les interesará mucho Así que tengo La suerte De poder tener Una de los últimos modelos De poder tener Mi R6 La moto que siempre he querido La que siempre he soñado La que voy a tener Que estar pagando Durante un tiempo Así que vais a tener Que estar disfrutándola Durante otro tiempo Espero que os haya gustado Este video Yo no soy ningún experto De la mecánica Ni ningún experto En motos Os explico Desde mi punto de vista Lo que es para mi Esta moto Y espero que os guste Os quedáis en el canal Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!